Grupo, grupo, grupo Sol y Oasis Alberto Aragón, que suena ese acordeón Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo Morenita mía tú me estás enamorando Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo Morenita mía tú me estás enamorando Pero ya es la hora que lo vaya sabiendo Que yo soy un hombre soltero y sin compromiso Pero ya es la hora que lo vaya sabiendo Que yo soy un hombre soltero y sin compromiso Y ahora el saborcito de los timbales Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo Morenita mía tú me estás enamorando Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo Morenita mía tú me estás enamorando Pero ya es la hora que lo vaya sabiendo Que yo soy un hombre soltero y sin compromiso Pero ya es la hora que lo vaya sabiendo Que yo soy un hombre soltero y sin compromiso Y desde la universidad de la cumbia Los Ángeles, California Tu grupo Y ahora Ese bajito Música 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 Música